Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina Hace, IFE, Tasa Cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.